Hagámosle una canción a los átomos de este amor Una historia que renació al golpe de fuego y dolor Hagámosle una canción a los átomos de este amor Hagámosle una canción al recuerdo, al recuerdo Y si tocamos la luna, recuérdame No toquemos la luna y hagámosle una canción A los átomos de este amor Hagámosle una canción a los átomos de este amor